La autonomía de las universidades de América Latina y el Caribe puede ser vulnerada por los gobiernos al tener como canal de entrada la asignación de recursos de manera poco estratégica. La exigencia de la rendición de cuentas a la universidad no debe utilizarse como pretexto para coartar la autonomía universitaria de ninguna manera, exigencia que no va en menoscabo de nuestro compromiso con la calidad en el ejercicio de nuestras funciones. Un reto es tomar la educación como un bien público, eje principal para la eficiencia en el manejo de los recursos, y estandarizar criterios en la evaluación y la acreditación. Lo anterior fue tratado durante la Asamblea de Instituciones de Educación Superior Región México, siendo la Universidad de Guadalajara la anfitriona.